Así que tienes la de Free Fire Así que tienes la de Free Fire Ok Ok Que onda pana No hombre, la verdad es que no sé por qué siempre Dicen de que yo hago grabado mis sonidos O que yo en verdad no soy el que hago beatbox Yo sé que No sé con qué afán lo hagan cuando hacen ese comentario Pero ponerle en el caso del cactus Solamente repite lo que yo hago Entonces Hola Entonces pues todo lo hago yo mi brother Espero que te haya aclarado la duda La de Billy Jean La de Billy Jean ¿Cuál es esa voz? Hola Billy Jean Hola Billy Jean What the fuck ¿Qué onda, compa? Compa, compa ¿Entonces quieres que diga tu nombre? Quieres que diga tu nombre Ok Gonzalo, agachate, Gonzalo Órale Ok, bueno, vamos a ver cómo sale Bueno, bueno, bueno Me piden estos emojis Que los hagan bitbox Vamos a ver, pues Quieres que diga tu nombre Outro 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 ¡Ahí estamos!